El plan es exactamente el mismo del anterior vez Salimos de mañanita Llevamos todo el gear Grabamos Hacemos una cinemática chévere Ojalá el clima así nos dé Pero lo más seguro es que sí Porque se veía bastante bien A veces me chicos Y si es que me dejan en visto Buen día, les quiero Dale, de una, yo me apunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!